La vacunación contra el COVID-19 llegará a cada rincón de Villavicencio. Esta vez, los equipos de vacunación estarán en los distintos barrios de la ciudad. La nueva estrategia de vacunación contra el COVID-19 consiste en llegar a todos los barrios populares de la capital metense, ubicando a personas que no cuenten con recursos para transportarse hasta los puntos de vacunación. Uy, mucho mejor porque es que hay personas que la verdad no hay cómo sacarlos, ya hay la tercera edad, no tenemos muchas veces forma de salir. Por ejemplo, aquí hay unos barrios más hacia el fondo que la verdad esa pobre gente no puede salir, enfermos, no se pueden mover. Albaluz Campo vive cerca del barrio El 2000. Hasta aquí llegó el equipo de profesionales para inmunizarla. Ella temía las posibles aglomeraciones en otros puntos de vacunación. En el polideportivo del 2000 vine a la primera dosis. Muy perfecto, muy bueno, sí, porque se evita uno de tantas colas por allá, entonces aquí está perfecto. Estoy feliz porque me vacunaron, porque ya tengo la primera vacuna y ya me siento más segura de no contraer el virus. A estas jornadas de vacunación barrio a barrio en la capital del departamento del Meta, el único requisito que usted debe tener en cuenta es traer su documento de identificación. De manera simultánea, la vacunación también llega casa a casa en zonas rurales de la capital, además de tener puntos distintos en los colegios de la ciudad. Las personas inmediatamente llegan, inmediatamente se pasan a tomarle los datos, hacerle una breve charla que se le hace antes de la vacunación, se vacunan y pasan a la sala de observación. No tienen que hacer fila, no tienen que esperar, no hay aglomeración. En la capital del departamento del Meta se aplican en promedio 3.000 vacunas al día y a la fecha se han suministrado más de 140.000 dosis del biológico contra el COVID-19. La recomendación es para que visiten constantemente las redes sociales de la Secretaría de Salud, pues allí se estará publicando periódicamente las fechas y los nombres de los barrios que visitarán para la vacunación contra el COVID-19. Es la información por ahora desde Villavicencio Meta, Santiago Molina, Enlace 13. Sí.